Gracias. Es hora de irme. No envidio este viaje. Es algo que tiene que hacerse, no cabe duda. Joe, si se trata de una mala racha, dile a Tommy y a Ellie que vengan para acá. Siempre hay lugar para ellos en La Ponderosa. Sí. Espero que solo sea una mala racha. Sí. Nos vemos. Buen viaje. ¡Viva! 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 Siéntese. Gracias. Para empezar, ¿de dónde viene? Virginia City. ¿Se detuvo en Tucson por un tiempo? Solo el tiempo que cambió caballos, la diligencia. Suba su maleta a la mesa. ¿Qué pasa, comisario? Lo único que tengo ahí es... Póngala aquí. Ahora, ábrala. ¿Qué ves haciendo en Amado? Bueno, es territorio norteamericano, ¿no? Ya se lo dije. Vine a visitar a unos viejos amigos. ¿Sus amigos tienen nombre? Claro que tienen nombre. Son Tom y él y Blackwell. Los conozco. No mencionaron que esperaran visitas. ¿Será porque no se meten en asuntos ajenos? ¿Puedo cerrar mi maleta? No sabían que vendría, por eso no lo mencionaron. ¿Podría decirme dónde está su rancho, comisario? Seguro. Queda como a diez kilómetros hacia el norte. Muchas gracias. Y ahora si me entrega mi pistola, quiero ir a un hotel y conseguir un cuarto. Si es que ya terminó. Todavía no termino. Yo mismo lo llevaré a la casa de los Blackwell. No quiero que se pierda. Benji, ¿qué estás haciendo? Tomando agua. No vayas a tirar ni una sola gota. No lo haré. Creo que ya llegó tu padre. No es nuestra carreta, es la del comisario King. ¿Quién es el otro hombre? No estoy segura. ¡Eli! ¡John Cartwright! ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¡Ay, qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Bueno, decidí venir a verlos. Ah, él debe ser el famoso Benji. ¿No es cierto? Lo nombramos como a tu padre. Ya eres todo un hombre. No puedo creer que estés aquí. Por lo visto, se conocen. Desde hace un millón de años, comisario. Mamá, ¿cómo es que él sabe mi nombre? Porque él es un viejo y querido amigo, hijo. Saluda al señor Cartwright. Hola, señor Cartwright. Será mejor que me digas Joe. ¿Segura, Joe? Ay, pero mírame si hubiera sabido que ibas a venir. Ah, ni lo menciones. Me da mucho gusto verte. ¿Todavía no arresta a los ladrones, comisario King? Pues, no, todavía no, Benji, pero los estoy buscando. Verá, señor Cartwright. La banda de Hollister robó el banco en Tucson hace dos días. Mataron al cajero y al comisario. Se supone que venían hacia acá. Usted encajaba en la descripción del jefe de la banda. Además, ¿no vienen muchos forasteros a nuestra ciudad? Comisario, no me diga que pensó que Joe era uno de los ladrones. ¿En serio? Ellie no lo conocía y no estaba seguro. Si tú lo conocías, hasta que lo traje aquí. Es un placer conocerlos en el campo. El placer es mío, comisario. Creo que puedo devolverle su pistola. No me guarda rencor, ¿verdad? No le guardo rencor. Pero qué maleducada soy. Pasen a resguardarse del sol. Ellie, muchas gracias, pero tengo que irme. ¿Ya regresó, Tom? No, todavía sigue en Nogales buscando trabajo. Bueno, los carretos de agua deben regresar de Indian Springs mañana. Te traeré agua. Se lo agradezco, comisario. Ya casi no tengo. ¿Joe se quedará con nosotros? Ah, por supuesto que sí. Por supuesto que no. Iré con el comisario, conseguiré una habitación y después me voy a visitar. No lo voy a aceptar. Tú te quedarás justo aquí. ¿Cómo contradecir a una mujer? Traeré mi maleta. Tendré que esperar a que el comisario venga con el agua para lavar la loza. ¿Está muy mala la situación? La sequía. No hay cosecha. No hubiera querido que me vieras así. Ni siquiera puedo darte una buena cena. La cena estuvo bien. Ellie, si las cosas iban mal, ¿por qué no nos avisaste? Te hubiéramos ayudado. No quería pedirte caridad. Por favor, entre amigos de tanto tiempo no se habla así. Bueno, tenía miedo de que a Tom no le agradara. Él dice que no debo entrometerme, pero ¿sucede algo malo entre tú y Tom? No. Claro que no. Oye, ¿puedes hacer eso después? Siéntate un momento. Leí la carta que le escribiste a papá. Cielos, no quería que tu hijo la leyeran. Nunca debí escribirla. Estaba, estaba muy sola aquí. Las cosas iban mal. Y me sentía deprimida, es todo. No, no esperaba que vinieras a verme hasta acá. Creo que buscaba el hombro de tu padre para consolarme, como solía ser. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Siempre fuiste como de la familia. Lo sé. Nunca olvidaré lo que tu papá hizo por Tom. Sacarlo de problemas y enlistarlo en el ejército fue lo mejor que le pudo pasar, lo juro. Sí, supe que ganó muchas medallas. Estaba tan orgulloso cuando salió. Tal vez demasiado. Joe, él ha trabajado muy duro aquí. Hizo lo mejor que pudo para este lugar. No es culpa suya que las cosas no salgan bien. ¿Desde cuándo está en Nogales? ¿Esta vez? Cinco o seis días. Se queda en casa un tiempo y... Después parece que... No soporta ver cómo están las cosas. Y se vuelve a ir. Eli, tienes que comprenderlo. Es algo... Que le pasa a los hombres a veces cuando... No pueden hacer lo que quisieran para su familia. No te preocupes por eso. Cuando vuelva, hablaré con él. Hay muchas tierras agrícolas en la Ponderosa esperando que el arado las trabaje. Pero Joe, yo no quiero que... No comiences con tonterías de caridad o te pondré sobre mi rodilla. Disculpa, Joe. No tardo. Es un viejo indio que viene por aquí. ¿Qué? Se llama Pedro el Indio. Viene por las sobras de la comida. Creo que no importa lo mal que estás. Siempre hay alguien que está peor que tú. Es bueno recordar eso. Hablaste igual que tu padre. Te le pareces tanto. Ay, debes estar muerto de cansancio después de ese largo viaje. Sí, la verdad, sí. Ven, te llevaré a tu habitación. Tendremos mucho tiempo para charlar mañana. Qué lindo lugar. Oye, ¿no estoy dando muchas molestias? Claro que no. Además, esta habitación no se usa. Siempre hago que Benji duerma conmigo cuando Tom no está. Sé que es una tontería, pero me asusta estar tan lejos y tan sola. No, no es una tontería. Descansa. Buenas noches, Joe. Qué bonito caballo. ¡Eli! ¡Eli! Tom, pensé que nunca ibas a volver, Tom. ¡Hola, Tom! Joe Cartwright. ¿Qué estás haciendo aquí? Vaya forma de recibir a un viejo amigo. ¿Cómo has estado? Basta, Blackwell. Ya saludaste, ahora hazte a un lado. Dijiste que solo estaban aquí tu esposa y tu hijo. No sabía que estaba aquí. Lo puedo jurar. Rita. ¡Rita, entra aquí! Ve a buscar su pistola. Y revisa las habitaciones. Tom, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Me detuvieron en el camino. Prometieron no dañar a nadie. Por favor, hagan lo que les digan. Comienza a hablar. ¿Quién es él? Se llama Cartwright. No sabía que nos visitaría. Está diciendo la verdad. Llegué esta tarde. Vaya momento de venir. Bueno, ya estás aquí. Pero yo también. ¿Ves esto? Sí, no estoy ciego. ¿Cómo está todo? El otro cuarto está vacío. El niño está dormido en este. Quiero que me escuchen. Mi padre está afuera. Lo vamos a traer. Está malherido, así que no voy a preocuparme por nadie. Si alguien se pasa de listo, lo mato. También lo digo por usted, señora. Y el niño. Bien, ya pueden salir. Todo está bien. Quiero que descanses. Estaré aquí contigo. Eres un buen hijo, Wade. Tú, yo y Rita. Vamos a lograrlo. Todo va a salir bien. Pero aguanta. Necesito un doctor, hijo. Me duele. Mucho. Cuando lleguemos a México lo conseguiré. El mejor de todos. Sí. Yo sé que lo harás, hijo. Se ve muy mal. La herida tiene que limpiarse. Quiero que hierva agua. ¿Qué pasa con usted? ¿No oyó lo que le dijo? Es que no tenemos agua. Si no lo cree, busque y verá. ¿Dónde está el pozo? Hace un año que está seco. Hace tres años que tenemos sequía. ¿Has visto alguna cosecha en los alrededores? De alguna parte reciben agua. Sí, no se preocupe. Mañana tendremos agua. El comisario la traerá. ¿Quieres pasarte de listo conmigo? No crees nada de lo que te decimos, ¿verdad? ¿Por qué iba a traer agua a un comisario? Lo hace para ayudar a él y cuando no estoy, es todo. No queremos que el comisario venga a husmear. Vámonos de aquí, Wade. Me parece un buen consejo, Hollister. Cierra la boca. Ve por nuestras alforjas y las cantimploras. Si te vas a quedar un tiempo aquí, más vale que pienses cómo vas a detener al comisario. Si se aparece por aquí, le volaré la cabeza. Wade, prometiste que no iban a disparar. Mi esposa y mi hijo están aquí. También está Cartwright. Eso cambia las cosas. Es que... al comisario no le extrañaría nada si yo voy por el agua en la mañana. Eso me parece muy inteligente. ¿Por qué de pronto quieres cooperar con nosotros, Cartwright? Solo quiero evitar que mueran personas inocentes, es todo. Mejor preocúpate por evitar que te mate a ti. Es una buena idea, lo intentaremos. No tienes otra salida. Estás pidiendo a gritos que te rompa la cabeza. Dije que lo intentaremos. Quiero que los dos se sienten mirando a la pared. ¡Vamos, deprisa! Usted vaya con su hijo, si despierta, que no haga ruido. Y mantenga abierta la puerta. Cuida, papá. Repárale una sopa. Tiene que comer algo. Quiero que te encargues de ellos. Necesito un par de horas de sueño. ¿No piensas en mí, Wade? No he dormido en tres días. ¡Ya tengo suficientes problemas! ¡Haz lo que te digo! ¡No tienes que irme! ¡Que hagas lo que te digo, oíste! Se me están durmiendo las piernas. ¿Puedo voltearme y estirarme un poco? Adelante. Pero no se levante. Ni pensarlo. Así estoy mejor, gracias. No significa que tendrá privilegios especiales. No, supongo que no. ¿Qué es lo que está mirando? ¿A usted? Pensaba que si se pone un vestido y se arregla un poco, se vería muy linda. Sino una pistola en la mano, claro. Pues no se le olvide que tengo esto. Dígame, ¿qué sacará de esto? ¿Sacar de qué? ¿De las muertes, del robo? ¿Huir de la ley? ¿Para qué? Paso buenos momentos. Muchísimos. Sí, ya lo vi. Wade le da órdenes. Wade le da órdenes. Usted hace el trabajo de él mientras él se va a descansar. Wade, yo y su padre... Nos entendemos, créalo. Una gran familia feliz. Sí. Se podría decir que así es. ¿Y en qué termina todo? Yo ya sé cómo va a terminar. Nos iremos de aquí... A México. Y Wade y yo nos vamos a casar. En una iglesia de verdad. Y me dará lo mejor. ¿A usted qué le interesa? Realmente no me importa, Rita. Eso es lo más triste. Que a nadie más le interesa. Ya se estiró suficiente. Dese la vuelta contra la pared. Dije que se diera la vuelta. ¿No me oyó? Lo hiciste bien. Ahora comiencen a subir los barriles. ¡Un momento! Rita. ¿Sí? ¿Qué quieres? Ven para acá. ¿Qué quieres? Vigila a Cartwright. Dijiste que nadie pasaba por aquí. Es verdad. Estamos a dos kilómetros del camino. Entonces, ¿quién es ese? Es Pedro, el indio. ¿Y qué hace aquí? Él pasa por aquí buscando sobras de comida para alimentar a su mujer. No puedes hacerle daño. ¿Cómo sabes que no abrirá la boca? Ni siquiera puede hablar, Wade. Su tribu le cortó la lengua cuando quiso hacer la paz durante la guerra de los apaches. Correcto. Deshazte de él. ¿Por qué no se va ese maldito indio? ¿Por qué no se va ese maldito indio? ¿Por qué no se va ese maldito indio? Bien. Cartwright, ayúdale a subir los barriles. Y recuerda, si no regresas en un par de horas, alguien saldrá herido. Pero tal vez el agua no ha llegado. La tienen que traer desde Indian Springs. No sé si las carretas lleguen a tiempo. Escucha con atención. Más vale que llegues a tiempo. Díselo al comisario. No voy a arriesgar a mi familia. ¿Arriesgar a tu familia? ¿Y qué crees que haces ahora? Muy bien, Cartwright. Cartwright, entra. ¿De qué hablaban allá afuera? Le dije que hiciera lo que dijiste. Si mientes, lo averiguaré. Rita. Vigila a Cartwright. Veré cómo está papá. A la cocina, Cartwright. Está empeorando. Necesita un médico. Tiene razón, niño. En cuanto regrese la carreta, empacaremos para irnos. Así no debe morir un hombre. No morirás, papá. Te lo prometo. Hemos estado en peores situaciones. Eres un buen muchacho, Will. Te eduqué bien. Ya lo creo. Tienes que descansar un poco, papá. Te prepararé sopa caliente. Te prepararé sopa caliente. Hay provisiones de las alforjas. Sáquelas y cocínelas. Tome el agua de las cantimploras. Mami. Tengo hambre, mami. Entra ahí y encárgate del niño. Que lo haga ella. Es su madre. Yo haré la comida. Estoy harto de tu comida. Entra ahí y encárgate del niño, como te dije. Es una gran familia feliz. Le dije que trajera la comida. Quisiera que Tom regresara pronto. Estoy preocupada. Tendrá motivo para preocuparse si no aparece pronto. Volverá, no te preocupes. Hola, Tom. ¿Cuándo regresaste? Regresé anoche. ¿Tuviste suerte para encontrar trabajo? No, para nada. Bueno, tengo que volver a casa, Doc. No tenemos agua. Sí. Ha sido difícil para todos. Oye, Tom. Va a llegar una carreta de heno. Tal vez tenga trabajo para ti. Se lo agradezco mucho, doctor. En tiempos como este tenemos que ayudarnos unos a otros. Sí, es cierto. Y se lo agradezco. Vigílalos. ¿Todo salió bien? Sí. Todo salió bien. Enviaré a Cartwright para que te ayude. Cartwright sale a ayudar a Tom. ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Calla ese niño, Rita! ¡Mamí! Deje que yo vaya con él. Rita, ¿no me oíste? ¡Mamí! ¿Trajiste la pistola? No. Le dije que no arriesgaré a mi familia. ¡Dense prisa, señores! ¡Mamí! Oye, ¿qué hiciste? ¡La pistola! ¡No te muevas! ¡Quieto! Suéltalo, Joe. Tom, ¿por qué no lo ayudas? No te metas, Ellie. Dije que lo sueltes. No quiero tener que matarte. Tom, eres uno de los ladrones. No debimos venir aquí, Wade. Se supone que no se enteraría. Fue parte del trato. Ahora sal de aquí. Ve a traer los barriles. Caíste de su gracia, Tom. Ella estaba tan orgullosa de ti. Jack corrió más rápido. Pero el gigante corrió todavía más rápido. Con una enorme mano, el gigante agarró a Jack por el trasero. Por el trasero de los pantalones. ¿Ah, sí? ¿No fue eso lo que dije? Usted dijo por el trasero. Pero Jack pudo zafarse y correr hasta la gran planta de frijol a tiempo. Se cayó y se cayó al bajar por las enormes ramas de la planta. Y cayó botando hasta llegar al jardín de su madre. ¡Ah! Eres muy listo, Benji. ¡Ja! 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 Tiene la temperatura muy alta. Se ve que está infectado. Necesita un doctor. Lo tendrá. En cuanto lleguemos a México. El mejor de todos. Señora, quiero agradecérselo. Es muy amable. Haría lo mismo por cualquier animal enfermo. ¿Cómo está? Empeorando. Nos iremos de aquí, Eli. Nos iremos a Nuevo México. Tú, yo y Benji. ¿Eso quieres, Tom? Claro que sí. Hay mucho dinero allí dentro. Una parte nos pertenece. Dinero robado. Prefiero que nos mates a Benji y a mí que irme ahora contigo. Eli. No hablas en serio. Hablo en serio, Tom. No ves lo imbécil que eres, ¿verdad? Tiraste todas las oportunidades que tuviste por ser demasiado débil para tragarte tu estúpido orgullo. ¿Débil? ¡Sí, débil! Es fácil para ti decirlo. No harás esta tierra como yo lo hice. ¿Crees que un hombre no quiere una vida decente para su esposa e hijo? ¿Decente? ¿A qué le llamas decente? ¿Crees que el homicidio es decente? ¡Sí! Es la única forma que pude conseguir las cosas que quiero que tenga mi familia. Te refieres a las cosas que tú siempre quisiste tener. Yo ya tenía todo lo que quería. A ti. Pero eso ni siquiera lo crees. Dejen de discutir. Me están poniendo nervioso a mi padre. Wade. ¿Dónde estás, hijo? Aquí estoy, papá. ¿Por qué discutían tanto allá afuera? Cartwright y Blackwell comienzan a hartarme. No pasa nada malo. Llegaremos a México bien, ¿verdad? Claro que sí. ¿El dinero está a salvo? Desde luego. Necesito ese dinero, hijo. Me estoy haciendo viejo. Se suponía que este era mi último trabajo. He sido libre toda mi vida. Y necesito mucho ese dinero. Tendrás tu parte. Eso dices, pero... No lo sé. Desde que conocimos a esa chica, las cosas no han sido iguales. Éramos muy unidos tú y yo. Y ahora está ella. Ella no se va a interponer entre nosotros, papá. Soy tu hijo. Tenemos que irnos de aquí, Wade. Claro. Wade, ven. Rápido. ¿Quién es? El comisario King. El pueblo. Sal y deshazte de él. Hola, Tom. El doctor Jensen me dijo que habías vuelto. Hola, comisario. Qué día tan caluroso, ¿verdad? Ajá. ¿Puedo sentarme un poco? ¿Puedo sentarme un poco? Señora, vaya a la habitación con su hijo. Rita, quédate ahí con ella. Y usted al suelo, boca abajo. Hace mucho más calor que ayer. ¿Encontraste trabajo, Tom? No. Sigo pensando que esos asaltantes están cerca de aquí. Lo dudo, comisario. ¿Por qué lo piensa? Se ha vigilado la frontera. No han cruzado. A mi modo de ver, el que quedó herido está tan mal que tuvieron que detenerse. Nadie ha pasado por aquí. Mantén abiertos los ojos. Voy a formar un pelotón. Quisiera que vinieras, pero creo que es mejor que te quedes aquí a proteger a tu familia. Apuesto a que Ellie se alegró de verte. Sí, se alegró. Quiero darle las gracias por traerle el agua. Ni lo menciones. ¿Está por aquí? Se acostó a dormir un poco con Benji. Sí. Este clima nos da mucho sueño, ¿verdad? No cabe duda. Dile a tu amigo Cartwright que quiero que venga con nosotros. Si desea hacerlo. De acuerdo, comisario. Se lo diré. Adiós. El comisario habla mucho. Se tomó su tiempo, ¿verdad? El comisario va a reunir a un pelotón. Piensa que aún estamos por aquí. Lo sé, lo escuché. ¿Qué vamos a hacer? No sé lo que harás tú, pero Rita, mi papá y yo nos iremos esta noche. ¿Cómo que no sabes lo que voy a hacer? ¿Qué harás con mi parte del dinero? ¿Qué parte? Güey, tú prometiste... No te vas a echar para atrás. ¿Ah, no? Blackwell, me has causado muchos problemas. No voy a darte tu parte. ¿Qué piensas hacer al respecto? Te digo que no te vas a echar para atrás. Mejor guarda esa pistola, Tom. ¡Rita! No intentes nada, Blackwell. Por lo visto me equivoqué cuando te elegí. Qué buenos amigos eliges, Tom. Excelentes amigos. No te preocupes, mi amor. Todo estará bien. Oscurecerá en una hora. En cuanto estemos listos para mover a papá, puedes sacar un colchón para ti y le llevarás agua a los caballos. Rita, empaca la comida y llena las cantimploras. Aguarda. Vigílalos. Papá. Papá, soy Wade. Señora Blackwell, venga acá. Venga, venga acá. Debió caerse de la cama. Espere, déjeme ayudarle. Papá. Papá. ¿Puedes oírme? Se le abrió la herida. Necesita ayuda o morirá desangrado. Quédese con mi padre. Haga lo que pueda. Está muy mal. Necesitamos un doctor. Wade, no nos podemos arriesgar. Está muriendo. Hay que arriesgarnos. Wade. ¿Qué quieres? Haré un trato contigo. Soy el único que puede ir por el doctor. Solo prométeme que él y Benji estarán bien. ¿Crees que confío en ti ahora? Volverías con el comisario. No, no lo haré. Pero deja que él y Benji y Garrett se vayan. Deja de suplicarle, no te va a escuchar. Además, le da igual si se muere su padre. Voy a romperte la cabeza. Wade, no te traicionaré. Soy el único al que puedes enviar. Hay otra persona. ¿Qué me dices del indio cuando viene de noche por sobras de comida? ¿Qué puede hacer ese indio? Blackwell dice que es mudo. Pero puede llevar un mensaje. ¿Qué es lo que estás tramando, Cartwright? Ya que no puede confiar en Tom, o es el indio o morirá su padre. Depende de usted. Solo tiene que llevarle una nota al Doc Jensen. ¿El Doc Jensen? Sí, el Doc Jensen. Lo conocí cuando llegué a la ciudad. Dijo que era buen amigo tuyo. Sí. Tienes razón. ¿Estás seguro que vendrá el indio? Sí, vendrá. No ha fallado en tres años. Me voy a arriesgar. Saca un pedazo de papel y un lápiz y escribe lo que te diga. Sería buena idea decir que tu hijo está enfermo. Así vendrá. Vendrá rápido. Escribe, Blackwell. Ahí viene. Dale a darle la nota. Anda, Tom. Dale la nota. Dile que se la lleve al doctor. ¿Qué pasa? Cuidado con lo que digas. Estaré escuchando. Tom. No. 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 ¡Pasa! Hola, Tom. Recibí tu... Tranquilo, Doc. Tom, ¿qué está pasando? No pude evitarlo, Doc. Revísalo, Rita. Ellie, ¿qué está pasando? Haga lo que le dice, doctor. Por favor. También el maletín. Solo cosas de médico. Tiene que curar a un hombre herido, Doc. Y más vale que viva. No puedo sin mis instrumentos. Dale su maletín. Y vigílalos. A la habitación, Doc. ¡Mamí! ¡Mamí! Atienda a su niño. Está muy grave. Lo sé, así que cúrenlo. El Doc tenía razón. Algo raro pasa ahí. Tuvo bastante tiempo para avisarnos que no hay ningún problema. ¡Mamí! ¡Mamí! ¿Qué? Creo que hay alguien afuera. Ya no cabe duda. No dispares. Ellie y el muchacho siguen de adentro. Siga atendiéndolo. Ve por atrás. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron? El doctor los trajo. Parece que se acabó el juego, Hollister. El hombre que está con su padre es un veterinario. ¡Maldito! 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 Sujeta a la chica. De pie. Tom. Hay un herido en la habitación. No les dará problemas. Solo lo hice por... ti y por Benji. Lo sé. No les dará problemas. Es un gusto verte, Ben. También para mí. No sabes qué gusto. ¡Vaya! Y él debe ser Benji. Hola, Benji. Hay alguien en el rancho ansioso por conocerte. Se llama Hop Singh y prepara el mejor pastel de calabaza que existe. E hizo algo especial para ti. Sí, señor, te hizo bizcochos y pollo frito. Me encanta el pollo frito, señor. ¿Y a ti? A mí también me gusta el pollo frito. Jerry, baja las maletas. Nos vamos a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!